¡Ay, March! ¡Me siento tan solo! ¡Nadie me cree! ¡Ah! Es aquí cuando debes decir ¡Yo te creo, Homero! Yo no te creo, Homero. ¿Me crees? ¡Ay, March! ¡Me haces tan feliz! No estás escuchando. Solo oyes lo que quieres oír. ¡Sí, gracias! ¡Dame un omelette ahora mismo! Por favor, Homero. Yo quiero apoyarte. Pero esto ha ido demasiado lejos. Olvídalo, por favor. No, no puedo. Esa es mi causa. Soy como el hombre que construyó un coche a mano y llegó a la luna. ¿Cómo se llamaba? ¿Apollo Crete? Duérmete ya, por favor. ¡No! ¡Me niego a compartir la cama con alguien que cree que estoy loco! A menos que te sientas travesilla. No, Homero. ¡Entonces, buenas noches!